una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 ahora sí vamos a hablar de la tercera etapa que tiene que ver con este con la sentencia emitida por el tribunal supremo de justicia qué viene ahora nos preguntamos los venezolanos bueno yo le he dicho ya tenemos la mitad del camino recorrido ya emitida la sentencia del tribunal supremo de justicia en el exilio en contra de nicolás maduro una vez que hallaron las causas suficientes de las pruebas fueron suficientes para que él entregue el cargo la asamblea nacional debe destituirlo cómo debe destituirlo aprobando lo que emite el tribunal supremo de justicia ellos deben hacer una sesión ordinaria donde deben a convocar a todos inclusive deben convocar a los chavistas deben convocar a todos los diputados siempre y cuando esté el cuórum establecido que siempre con el con el mandato opositor con todos los partidos opositores el cuórum está establecido y entonces levantan una moción donde votan a favor de apoyar al tsj y de que esto sea ley y comienzan a discutir las causales para poder destituir al presidente de la república nicolás maduro para que quede por decreto de la asamblea nacional fuera del poder ya no como presidente una vez ellos emitan esta sentencia ustedes saben que en la asamblea nacional va a ser confrontada por el tsj por algunos militares por los colectivos viene la intimidación van a empezar a presionar para que la asamblea nacional no vote van a ver se acuerdan las otras ocasiones en que los partidos empiezan a faltar llegan tarde para que no haya cuórum etcétera van a buscar por todos los medios el que nicolás maduro no pueda ser destituido sin embargo présteme atención si la asamblea nacional logra el consenso y yo creo que lo hay y logran votar para que nicolás maduro sea y tenga que entregar su cargo automáticamente el deber es el deber ser es que la fuerza armada nacional los militares leales al régimen que los hay dirán que no si hay militares leales al régimen leales a las leyes que van a tener miedo de que cuando nicolás maduro se vaya porque ya está afuera porque quiera salir ahora o no o se cogiera retardar quiera tirárselo de bravo ya él está afuera una vez los militares pueden hacerlo pueden tomarlo detenido y llamar a un gobierno interino esa sería una de las cuestiones que podrían hacer crear un gobierno eh un gobierno de transición como lo habían establecido antes inclusive se había mencionado el nombre del edesma para que el edesma fuera el encargado de el gobierno de transición bueno no importa aquí no lo que menos interesa es eso lo que interesa es que la asamblea nacional firme el respaldo o la aprobación del tsj para declarar que de verdad nicolás maduro debe entregar el poder ahora bien vamos a suponer que ellos firman pero que entonces el tribunal supremo de justicia chimbo de aquí de venezuela sale con que no hay veracidad y que no lo aceptan y tal y vuelven a ratificar que el t de la asamblea está en desacato y todo lo demás y arman la pantomima y ustedes dicen perdimos no si la asamblea nacional firma y el tsj firma automáticamente el el punto rojo la alerta roja internacional perdónenme lo del punto rojo pero es que con tanto escuchar a los a las barrabasadas de los de los chavistas este se le pega a uno las las tonterías de ellos ellos activan la alerta internacional la alerta roja y qué pasa automáticamente nicolás maduro debe ser capturado por las fuerzas internacionales es decir que no puede ir a la cumbre porque apenas vaya a la cumbre lo meten preso esa es la orden a ellos no les importa que tenga 100 soldados alrededor 500 soldados alrededor si hay que mover un batallón entero si hay que movilizar los f16 para derribar el avión lo hacen es una orden que se está dando a través de un tribunal supremo de justicia respaldado por los estados unidos respaldado por canadá respaldado por francia respaldado por colombia por varios países de américa latina respaldado por el mercado común europeo bueno en fin respaldado por casi todo el mundo entonces dadas las circunstancias nicolás maduro tiene que deponer bueno eso es en el caso de que la asamblea nacional firme y entonces ahí si estaríamos solo a días de que él tiene que entregar el poder y a solo días de que tiene que presentarse ante la citación del nuevo TSJ y bueno ¿qué pasa? dicen los venezolanos si la asamblea nacional le da culillo y no va ¿qué pasa? si la asamblea nacional nunca firma el respaldo del TSJ ojo se abre un paréntesis ese paréntesis lo da la Interpol ¿por qué? porque es viable la solicitud del TSJ y es admisible la solicitud del TSJ con la firma de Luisa Ortega Díaz como fiscal general es decir que la fiscal vendría a fungir en el caso de que la asamblea nacional no no quiera votar porque esté presionada entonces hay unos laxos de tiempo menores a 30 días en los cuales si la asamblea nacional no emitiera esa esa sentencia o firmara de acuerdo automáticamente el TSJ podría llamar al orden de captura de la Interpol es decir que de aquí a una semana 15 días con asamblea nacional o sin asamblea nacional se va a activar la alerta roja internacional para Nicolás Maduro bien hasta ahí tenemos el punto ahora en estos momentos Nicolás Maduro sabe que una vez la Interpol se incline a obedecer y ponga el rostro de Maduro en un cartelón Nicolás Maduro tiene obligatoriamente que sentarse a negociar y es allí donde hay que negociar que van a negociar señores yo les voy a decir lo siguiente Nicolás Maduro va a pedir cacao esta semana estuvo reunido los hermanos Rodríguez los gemelos fantásticos estuvieron reunidos con varios personajes de la oposición e inclusive le hicieron saber a Capriles que si había la posibilidad de que Capriles se lanzara a la presidencia ellos volvían a abrir el proceso electoral y como Capriles dijo que no porque no iba a apoyar esta sinvergüenzura entonces le ofrecieron al de Maracaibo ¿se acuerdan? al de Maracaibo el que si me matan y yo me muero bueno el vendido de Maracaibo le están ofreciendo ¿para qué? para ver si logran extender de nuevo el proceso de elecciones del 20 de mayo y llevarlo hasta finales de junio o finales de julio y dejar a Manuel Rosales como nuevo candidato porque resulta señoras y señores que en las encuestas Henry Falcón está superando al candidato del hambre está superando al asesino de Miraflores por más del 7% y eso que la gente no va a ir a votar échenle pluma entonces Henry Falcón le lleva una delantera al llevarle la delantera entonces ¿qué pasa? a ellos les preocupa que vaya a ganar entonces quieren lanzar otro candidato de la oposición o por la oposición para desviar los votos y darle chance para generar este una trampa electoral entonces esto sería para el escudarse y decir que bajo el proceso electoral que hay que esperar que pasen las elecciones que le den chance una cosa y la otra para que después de las elecciones el poder del país es algo que están negociando algunos desgraciados de la oposición bajo cuerda eso lo voy a traer yo en otro video que va después de este donde voy a explicar quiénes son los personajes que se reunieron y con quiénes se reunieron y dónde se reunieron porque todo eso ya lo tenemos verificado bien entonces por ahora lo que queda es esto vamos a esperar cómo se mueven los días pero quiero decirles a Venezuela que vaya a la asamblea nacional falle a favor firme el documento o no lo firme igualito Nicolás Maduro va a empezar a sentir la presión de no poder salir del país porque en el momento en que salga queda preso va a vivir lo que vivió Fidel Castro por varios años cuando Estados Unidos le puso el cerco que él no podía ni asomar las narices a ningún sitio y fue cuando se dio precisamente pues las circunstancias entonces quiero que ustedes entiendan que Venezuela está a punto de esto vuelvo repito no es de hoy para mañana pero ya esto es un indicio de que estamos al día y quiero que estén pendientes con Abelardo y Zaguirre que va a estar explicando todo lo que es la parte de la jurisprudencia de esto que acaba de hacer la Asamblea Nacional el día de hoy o el día de mañana quiero que estén pendientes con Alejandro y Zaguirre que él tiene más los tecnicismos para explicar todo lo que se aplica en este derecho internacional bien lo que sí les digo felicidades a Venezuela felicidades a todos ustedes a todos nosotros que estamos brincando perdónenme la vulgaridad en una pata estamos brincando en una pata porque esto es algo histórico Venezuela acaba de entrar en un ciclo histórico nunca antes visto un ciclo donde a través del derecho internacional van a poner a este hombre al bobo de Cúcuta corralado en las cuerdas y bueno ahora quedamos a espera de que ojalá y el presidente de la Asamblea Nacional se atreva a hacer el llamado que le corresponde y no vaya a recular como reculó cuando se le habló del gobierno de transición bien hasta aquí esta información hasta aquí esta es la tercera parte de los videos de lo que tiene que ver con el juicio el antejuicio de Nicolás Maduro que ya pasa a ser juicio de Nicolás Maduro y bueno suscríbete si no te has suscrito regálame un like comparte esta información con 10 personas que tú conozcas para que todo el mundo se entere yo quiero que le comparta esos 3 videos a 10 amigos de la causa de la resistencia para que todos empecemos a celebrar porque de verdad a este tipo le queda poco tiempo ya el reloj le hace tic tac tic tac y ya le queda poquitico así que este árbol este fruto podrido está a punto de caer gracias a la bendición de Dios y a la intervención de todos los que se movieron para hacer posible esto bien así que no perdamos la fe ánimo de aquí para adelante porque lo que queda es seguir luchando por Venezuela y bendiciones para todos de verdad un abrazo rompecostillas con todo mi corazón estoy súper feliz porque Venezuela está viendo la luz que yo siempre dije que la íbamos a ver bien ánimo hasta hasta el próximo video que la íbamos a ver